Hola a todos, soy Hardhead, y bueno, he hablado con Furmoon Studios, que es la desarrolladora de... Es un juegazo de piratas, un futuro juegazo de piratas, va a salir por crowdfunding, y... Hay algo aquí. No es muy apropiado, ¿no? No sé. Esto tampoco. Hola. Ah, ya sé. No sabes lo que veas y generoso no seas. Yo-ho. Bueno, primero os voy a mostrar material exclusivo, ¿vale? No se ha visto, pero este juego está ahora mismo... Bueno, este futuro juego está promocionándolo, lo estaréis viendo en el foro de Darkestown, sobre todo, ¿vale? Y han estado bastante caña en el foro y mostrando bastantes cosas y bastante chulas. Pero yo os voy a mostrar cosas que me han pasado ellos exclusivos, o sea, sois unos cracks Furmoon. Bueno, os muestro primero un vídeo que me han mandado, bastante, bastante chulo, del que sacarlo del principio. Morte, ¿no? Y bueno, ya habéis visto una primicia, ¿vale? Este es uno de los malos que va a haber en el juego, el esqueleto. Pero bueno, primero vamos a hablar de qué estamos hablando. ¿Qué es esto de Skull Tales, ¿vale? Pues es un juego ambientado en el mundo pirata que, por cierto, sus autores están bastante, bastante documentados. Es decir, saben la diferencia entre un bucanero, un corsario, un pirata... Saben un poquito, bastante de trasfondo. O sea, no va a ser un juego estilo película de Hollywood, que hacen ahí ahora, ¿no? No, sino que esta gente está bastante bien documentada y parece que se lo están tomando muy en serio en ese aspecto. Bueno, el juego va a ser un juego semi cooperativo en el que somos unos piratas que tenemos que hacer ciertas misiones, ¿vale? El juego cuenta con una IA, ¿vale? Una inteligencia artificial, que hará las veces de malo. Y digo semi cooperativo porque el juego te va a pedir que los compañeros vayan juntos, pero son piratas. Ya sabéis, arrasa con lo que veas y generoso no seas. Es decir, yo voy a colaborar contigo, pero si consigo robarte tesoro, consigo adelantarme a ti o empujarte a hacerte un lío y conseguir sacar más beneficio que mi compañero, pues lo van a hacer sin dudarlo. Son piratas, ¿vale? O sea, que es bastante curioso, ¿vale? Están ya... tienen muy pensado ese tema, ¿vale? Por ejemplo, es el tema de empujar, pues puedes empujar a un compañero y, bueno, liársela un poco parte en ese aspecto. Y hay que cumplir el objetivo, pero tú también tienes un... Cada uno va a tener una puntuación, entonces es importante, pues, sacar lo más posible, ¿vale? Muy de piratas. El juego va a ser lanzado por alguna plataforma de crowdfunding, ¿vale? Eso todavía no lo sabemos, pero bueno, ya os iré diciendo porque tengo contacto directo con uno de los autores. Pero bueno, vamos a enseñar chicha. Vamos a empezar con las cartas. Ya que os he enseñado la figura de... ¿vale? El whip, el work in progress del esqueleto, pues vamos a ver la carta del esqueleto. Voy a ir explicando un poquito de qué va el tema. Bueno, recordad que esto es un whip, ¿vale? Sigue siendo un whip, pero están en fase de diseño. Lo que veis a la izquierda serían los stats del personaje, el movimiento, la agilidad, la fuerza y la inteligencia, y es decir, la cabeza. Como veis, los esqueletos muy listos no son. Arriba está la vida. Y bueno, os voy a contar un poquito si un esqueleto ha caído, se levantará de nuevo, si pasa más un turno sin ser registrado. O sea que se levantan ahí los tipejos asquerosos. También me han pasado la carta de otro de los monstruos que va a aparecer, que es el hombre cangrejo. Puede atacar dos veces por turno, ignoro un daño inferior a dos heridas. El tío es bastante fuerte, como se puede ver, y más inteligente que un hombre esqueleto. Está bastante curioso. Y este siguiente, el marine real, el royal marine, esto me encanta porque es como un poco el guiño a piratas del caribe, que por culpa de este juego me lo voy a volver a ver. Así os lo digo, yo-hou. Me encanta. Y bueno, como veis, tiene unos stats bastante nivelados, porque es un ser humano, no es como el hombre cangrejo que vaya piñas que pega. Tiene dos formas de ataque, cuerpo a cuerpo o a distancia, con diferentes daños. Y aparte, en superioridad numérica, pues suma más una de las tiradas de cuerpo a cuerpo. Lo típico, ¿no? Que se apoyan entre ellos y le pueden dar más tolina. Y bueno, vamos a ver una de las fichas, dos de las que han compartido. Esto ya no es exclusivo. No las han compartido. Vamos a ver primero el, bueno, recordad el huevo del mar. Esto es un working progress. Quiere decir que el nombre es, a lo mejor, todavía provisional. Sobre todo porque este personaje estuvieron hablando en los foros, en el foro de Darkstone. Esta gente escucha mucho a sus futuros clientes, eso es un punto a su favor bastante grande. Entonces hicieron un diseño, luego la gente opinó, lo cambiaron gracias a los consejos de la gente y también el nombre pues estaba también discutiendo sobre él. Vamos, que es una empresa que escucha a la gente y eso es bastante, bastante, bueno, bastante habla mucho de ellos. Bueno, si veis ese icono con el rayito, esos son los puntos de acción que un personaje tiene. Dependiendo de cómo utilice los puntos de acción, un personaje pues podrá hacer unas acciones u otras, ¿vale? Los puntos de acción se pueden cajear con movimientos, combates y otras acciones. Esta mecánica pues presenta un alto competente táctico a las partidas, ¿vale? Porque te permite utilizar los puntos de acción en unas cosas u otras dependiendo del momento y de lo que tú necesites. Bueno, vamos ahora mostrar otra de las fichas, que es de la sicaria. Y bueno, supongo también un poquito lo que creo que es cada cosa, bueno, pues están después del rayito a la derecha. Tenemos el valor de agilidad, el valor de fuerza, el valor de inteligencia y luego el valor de ataque cuerpo a cuerpo y el valor de ataque a distancia. Bueno, te viene el equipo inicial del personaje, que son dos espadas, lo que no gasta puntos de acción al usar sigilo, pues una de las habilidades que abran en el juego es ambidista de cuerpo a cuerpo y tienes por armas uno. Que bueno, eso también se irá viendo en el juego. Para que veáis un poquito las ilustraciones, os enseño la ilustración en grande de la sicaria. Para que veáis está bastante chula, la arte está bastante bien, a mí me ha gustado mucho, me parece bastante bien hecho. Vale, aquí tenemos un boceto de la asesina pirata, también en exclusiva, esto nos habéis visto en los foros. Aquí tenéis una ilustración del esqueleto conquistador, si os fijáis tiene el casco español, bastante gracioso, se me gusta mucho, me gusta ese detalle mucho. Y aquí el hombre, el hombre cangrejo. Aquí tenéis una ilustración del veterano, veterano curtido, luego demás, bueno, ya se verá, ¿vale? Como veis, pues bueno, tenemos bastante material por ver y está bastante, bastante chulo. Pero bueno, sí, muy bonitos los dibujos, muy bonitas las fichas, nos encanta que nos cuentes cómo va el juego, pero yo quiero ver muñecajos, ¿verdad que sí? Bueno, os puedo enseñar, habéis visto ya el whip del esqueleto que mola un montonazo, muchísimas gracias por cederme en exclusiva a ese vídeo, os lo agradezco un montón. Vamos a ver, vamos a ver muñecajos, siguen siendo whips, ¿vale? Esto ya se ha mostrado en los foros, este sería uno de los personajes. El dinamismo de la figura me encanta, he de reconocer que está muy muy bien y la elección de las armas, la pose todo me gusta mucho, a la cara, con cicatrices, está muy currado. Es una de esas miniaturas que no le puedo encontrar nada mejorable, honestamente, me gusta, me gusta tal y como es, me parece muy muy bonita. Os muestro otro work in progress del Royal Marine, ¿cómo se dice eso? Bastante, bastante chulo también, me recuerda un montón a Piratas del Caribe, es un casaca roja, pero vamos, puro y duro, una auténtica maravilla, una auténtica gozada, está muy muy chulo. Así podéis haceros un poquito la idea de qué aspecto van a tener las figuras y yo honestamente, así de primera, me parece muy bueno, me parece muy bueno y con muy buena pinta, con muy buena pinta. Ya bueno, ya tenemos tres, ya hemos visto tres miniaturas, ¿vale? El personaje es el Calvote, que sería, bueno, el veterano, etcétera, etcétera, bueno, es que no me quiero llorar de la de un hijo, no, 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 no. La figura del excreto y también hemos visto la figura del marine real. Ellos ya están haciendo beta testing, ¿eh? Y para vuestro motor, mirad esta imagen del beta testing, utilizando figuras de otro juego y contáis, obviamente, de papel, pero que ellos ya tienen bastante desarrollado el juego. Lo que pasa es que, lógicamente, tampoco van a liberar aquí, ¡hala! Todo lo que tienen en un día. Así vaya marketing sería, ellos lo hacen bastante bien. Y como podéis haber visto en el tablero, es un tablero, es un tablero modular, con lo cual eso le va a permitir una rejugabilidad bastante, bastante grande. Con respecto a las reglas, la IA del juego funciona por reglamento, por tokens y por cartas, ¿vale? La IA se encarga de todo, es decir, se encarga de todo lo de los malos, de colocar las losetas, eso ya se irá viendo cómo es, y también controla los eventos que pasan en la aventura. Es que va a haber momentos en los que estás en la embarcación, y en la embarcación va a haber encuentros, ¿vale? Esa embarcación se puede arreglar, se puede mejorar, entonces va a dar muchísimo juego, no solo las misiones, sino entre misiones, el parche se me coloca, se hace en plan el pirata raperillo. Es que en el ojo me molesta. Bueno, que va a haber, pues eso, en el barco, pues va a haber más acción aparte de las misiones, con lo cual eso le da un plus al juego y tiene bastante, bastante, bastante más gracia. Bueno, ya termino enseñándoos lo que ya se mostró al principio en los foros. Estas fueron de las primeras imágenes que Full Moon mostraron. Como veis, ese es el boceto del esqueleto, que bueno, ya lo hemos visto luego un poquito más desarrollado. Esto de reconocer que me encantó lo que son las cartas, los anversos, creo que se llama anversos la parte de atrás, y las partes frontales del juego, me gustan muchísimo, me gusta mucho el arte, tiene muy buena pinta. También para mí prometen muchísimo, prometen muchísimo. Esta carta es de enemigos que, pues ahí queda eso, ¿no? Es un poco interrogante, eso ya se irá descubriendo, se está muy bien el que muestren, pues, cosas que todavía no se hacen. Y bueno, aquí tenemos una imagen del diseño del esqueleto que os hemos mostrado antes en el vídeo. Estas serían las tiles del juego, un ejemplo, una muestra de cómo van a ser. Una un poco así más campestre a la izquierda, con su riacho irillo, su acantilado. Y estas, pues, ya en plan, a lo mejor unas ruinas o un edificio o alguna cosa de esas. Bueno, ya para ir terminando, el juego tendrá 12 aventuras, 10 para la campaña, ¿vale? Porque eso van a tener una campaña, van a poder, van a seguir, van a poderse jugar de una manera continuada. Van a tener dos personajes, que no se necesitan, eso siempre mola mucho. Y de las 12, dos son para cuando los héroes sean apresados o arrestados. Lo cual tiene también bastante gracia el hecho de que vamos a tener dos aventuras típico del escape de, yo que sé, de la prisión del gobernador o alguna de esos, de tipo de cosas. Eso tiene bastante, bastante buena pinta. Aparte, aparte, lanzan ahí que como es posible que haya más campañas, dependiendo de cuánto se desbloquee de los stress goals del crowdfunding. Con lo cual, pues, oye, eso siempre es bueno saber que no solo va a haber 12 misiones y que hay posibilidad de tener más campañas. Y, bueno, si la recaudación lo merece, lo merece. Y, bueno, a lo largo de los próximos meses, pues nos irán mostrando más material y más cosas. Yo tengo bastante ganas, que ahora tengo bastante hype, el juego. Además que la temática de piratas no es una temática que se ha sido muy utilizada y menos en el ámbito de los Dungeon Crawlers. Por lo cual, eso se agradece. Bueno, si tengo alguna información más, algo así más exclusivo en el base o cualquier otra cosilla, pues aquí estaremos para contaros. Espero que os guste o que os llame un poquito la atención. Y, bueno, ya iremos teniendo más novedades. Bueno, adiós, amigos. Muchísimas gracias a mis patrones. Para saber de qué va a eso pinchar en la penaranja, tendréis acceso a sorteos, parte de decisión en mi canal y más cosas. Muchas gracias, señores. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a mis patrones. ¡Hola a todos! ¡Ah! ¡Yo-ho! ¡Eh, eh! ¡Vente el parche! ¡Yo-ho! ¡Mira! ¡Es venga, prea! Siempre tiene que salir. ¡Yo-ho! ¡Yo-ho! ¡Gracias!